Israel promete represalias tras ataque iraní a pesar de la presión internacional. Es que hoy se ha vuelto a reunir el gabinete de guerra por tercera vez con Netanyahu a la cabeza, el gabinete de guerra de Israel. ¿Y qué han decidido? Pues que van a atacar, pero no han dado más pistas. Aunque nosotros sí que hemos podido descubrir algo nuevo. Leo la noticia. Israel promete una respuesta al ataque masivo y sin precedentes de Irán. A pesar de los llamados de muchos países, incluido su aliado Estados Unidos, para evitar una escalada en una región ya afectada por la guerra. Fijaos en la segunda noticia. Y ahora le doy paso a Alberto. Revelan nuevos detalles sobre la respuesta de Israel al ataque iraní. Entre interrogaciones. ¿La respuesta fuera de Irán? Bueno, pues funcionarios estadounidenses, comenta aquí la noticia, me voy aquí. Dicen que Israel está listo para responder al posible ataque. Los funcionarios estadounidenses dijeron que no habían sido informados sobre la decisión final de Israel y cómo se tomó. Y que las opciones podrían haber cambiado después del ataque iraní del pasado sábado. También dijeron que no estaba claro cuándo sería la respuesta del régimen, pero que podría suceder en cualquier momento. Afirmaron que los escenarios planeados la semana pasada para la posible respuesta de Irán iban desde un ataque iraní limitado hasta un ataque masivo, que resultarían daños y víctimas en territorio ocupado y la destrucción de sus instalaciones. Los funcionarios estadounidenses sostienen que debido a los ataques iraníes no han resultado en la muerte de los residentes ocupantes o en la destrucción generalizada. El régimen israelí puede recurrir a opciones más moderadas como llevar a cabo ataques en extranjero. Se está rumoreando de ataques fuera del territorio iraní, pero con intereses iraníes. Tres funcionarios estadounidenses afirmaron que las opciones podrían incluir ataques dentro de Siria. Y luego os vamos a hablar de Siria. Los funcionarios dicen que no esperan que la respuesta israelí se dirija a altos funcionarios iraníes, sino que se dirigirá a los envíos o almacenes que reclaman piezas avanzadas de misiles, armas o piezas y equipos enviados a Hezbollah desde Irán. También los funcionarios estadounidenses han comentado que Washington no tenía intención de participar en la posible respuesta militar. Esperan que Israel comparta información sobre el plan de forma adelantada o por adelantado con Washington, especialmente si tiene consecuencias negativas para los estadounidenses en la región. Alberto, dale. Esto es súper interesante como tal, como noticia. Pero fijaos, está hablando de que Israel va a realizar, llegado el caso, un ataque que en ningún momento tiene nada que ver con el ataque que generó todo el problema que estamos viviendo. Todo lo que estamos viviendo ahora mismo ha comenzado con un ataque de Israel a una embajada en la que mueren 16 personas, 7 de las cuales forman parte de la Guardia Revolucionaria Irán. Y además se realiza en un consulado, un acto diplomático del Etnavi. Claro, después de que, obviamente, la prensa israelí tampoco se hizo un eco especialmente dramático de los ataques de Irán durante el sábado. Pero ya la israelí, la prensa, ha hecho saber a todos los ciudadanos, de hecho, tenemos noticias. Luego a la noche haremos otro directo más al detalle, pero ¿cuál ha sido la reacción de algunos ciudadanos israelíes al respecto de ese ataque iraní? Nos encontramos con que ahora de lo que está hablando Israel es de un ataque que podríamos calificar como indirecto. En una ocasión ya ha conseguido, con esa especie de eliminación masiva de los drones y misiles iraníes, hacer sentir al pueblo israelí que le protege. Y ahora, para intentar de algún modo todavía conseguir una mayor popularidad dentro de la ciudadanía, ya veis lo delicado que lo tiene Netanyahu durante los últimos meses, lo que va a intentar es satisfacer a la otra parte de la población, que es la que le está pidiendo que, hombre, ya que les ha atacado Irán, vamos a atacar nosotros de nuevo. Pero, obviando por completo que, en realidad, el ataque de Irán no era un ataque, era una respuesta a un ataque previo de Israel. Estoy muy triste, Alberto. Estoy muy triste porque tú, que nos estás viendo desde casa, todavía no te has suscrito a la magia de la bolsa. No puede ser, Alberto, que hablamos de geopolítica, que hablamos de macroeconomía y de bolsa. Anda, anda, anda. Dale aquí abajo a la derecha al logotipo verde y suscríbete. ¿Qué menos? 2. Israel sopesa atacar a Irán para enviar un mensaje, preservando al mismo tiempo la alianza con Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, y los países árabes. Netanyahu pidió a las fuerzas de defensa que proporcionen una lista de objetivos. Todo el mundo está de acuerdo en que se debe responder. La cuestión es cómo y cuándo. A colación de esta noticia, Israel ha decidido cómo responder al ataque iraní. Esta es una noticia de última hora. El acuerdo, porque hoy de nuevo, os lo hemos comentado en el directo esta tarde, por cierto, que ha estado fantástico, os invitamos a verlo. Dice la noticia que el acuerdo se produjo en el contexto de importantes diferencias de opinión. Ya sabéis que el gabinete de guerra se ha reunido hoy de nuevo por tercera vez en los últimos dos días. Algunos ministros exigieron esperar a que se llegue a acuerdos con los otros países de la región. Y ya por unir una última, y ahora le doy paso a Alberto, Israel tranquiliza a los países árabes. No participarán en la respuesta a Irán. Israel ha informado a aliados como Jordania, que, bueno, se ha mostrado un poco molesto. Luego vamos a ver por qué Egipto y los países del Golfo, que la respuesta se llevará a cabo. De tal manera que Irán no pueda involucrarlos en las represalias. Alberto. Fijaos. Durante este directo vais a ir dándoos cuenta de un detalle. Y es que el tono que escuchábamos por parte de Israel días atrás se va suavizando cada vez más. Cada vez se va viendo que están acotando las posibilidades de el ataque, el nuevo ataque que Israel quiere hacer a Irán. Recordemos que todo esto empezó con Israel atacando una embajada. La respuesta iraní, tremendamente suave, ahora genera una gran indignación inicialmente. Pero vais a ver cómo la cosa se está suavizando cada vez más. Al final del programa, cuando hablemos de activos financieros, os vamos a comentar algo que está sucediendo en el mercado. Que es tremendamente extraño y que nos evidencia lo que va a pasar muy probablemente con esta teórica escalada. Es un activo que debería haber actuado de una manera distinta a como lo está haciendo. Y que efectivamente nos dice que por ahora la cosa no se va a complicar. Miguel, vamos a seguir leyendo porque hay unas declaraciones de Gantz que nos dan una pista muy clara. Bueno, tengo alguna noticia previa. No sé si quieres ir a Gantz ya o analizamos primero. A Gantz, a Gantz. No, no, no. Antes hagamos a Gantz. Bueno, vamos con Gantz. Un miembro del gabinete de guerra, el ministro Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra de Israel, dice que Israel responderá con inteligencia a Irán. Esta es la primera noticia. Israel actuará con inteligencia estratégica. Y responderá, dice aquí la noticia, en el lugar, momento y de la manera que elija. Esta es la otra noticia. Esa es la buena. Dice Gantz informa que Israel responderá a Irán en el lugar, momento y forma que elija. Dale, Alberto. Vale. ¿Por qué estamos notando que el tono baja? Porque las primeras declaraciones del gobierno israelí y todos sus miembros tenían un objetivo y un destinatario interior, interno. La ciudadanía. Querían, de algún modo, armarse de razón hacia sus adentros, hacia la ciudadanía, para lo que van a hacer fuera. Sin embargo, una vez que ya todos los mandatarios les están llamando la atención y traemos unas declaraciones muy interesantes a ese respecto, ahora están empezando a utilizar expresiones mucho más suaves y en la que estáis viendo en pantalla hay un detalle que probablemente debería haber evitado el señor Gantz. Y el detalle está en el título. Porque en muchas ocasiones con meter una palabra en el título ya estás diciendo mucho. Fijaos lo que dice. Dice que responderá a Israel en el lugar, momento y forma que elija. Imaginaos que hubiera dicho que Israel responderá en el momento y en la forma que elija. Eso es lo normal. Lo habríamos dado por algo lógico. Sin embargo, introduce una palabra más. Introduce en el lugar. Bueno, pues ya nos está diciendo lo que más probablemente va a pasar. Lo que había generado el problema hasta ahora tenía que ver con que el ataque a una embajada es un ataque territorial a otro país. Estás atacando al territorio de otro país donde esté la embajada. Da igual. Por eso Irán envió su ataque con drones al territorio de Israel. Pero para no generar más daño del necesario, lo que hizo fue avisar con tiempo para que Israel se pudiera defender. Si Gantz nos está diciendo que Israel atacará en el lugar que le convenga es porque está realmente descartando un ataque directo hacia Irán. Si hubiera dicho que está, que atacará en el momento y forma que elija, todos daríamos como normal el mensaje. ¿Por qué estás diciendo el lugar? Porque probablemente lo que va a hacer es lo que os hemos adelantado antes en el directo. Y es que lo más normal es que intente atacar intereses indirectos de Irán o, ya sabéis, tal grupo que protege Irán o que lo financia. Lo que sea. Tal base donde sospecha Israel que hay miembros de tal o cual grupo que apoya Irán. O sea, arsenales. Antes nos lo traía Miguel a la tarde como uno de los posibles objetivos. Ese es probablemente el plan que tienen. Por eso, esa palabra ahí no cuadraba. Lo lógico era que si en teoría tú vas a devolver el golpe, como ellos dicen, que en realidad no es más que volver a atacar, a Irán, hicieras lo mismo que ha hecho Irán. Enviarás algún dispositivo a Irán. Pues parece que igual no es así. Por lo menos por las palabras que estamos viendo que se introducen en las declaraciones. Y además, en este caso, están entrecomilladas. Si a esto le unimos la noticia anterior que nos ha traído Miguel, la de responderá con inteligencia, ¿qué es lo que quiere decir esa palabra? Responderá de una manera en la que la situación no se nos vaya de las manos. A veces es normal y es comprensible. Más comedido de lo que se está escuchando en los medios. Digo lo que se está viendo en declaraciones reales. Tened en cuenta que os traemos medios. Y últimamente intentamos traeros siempre medios que van en contra de nuestra tesis principal. Para que nadie pueda decir que buscamos las noticias interesadas. Miguel, recuerda Alberto, que esta tarde lo comentábamos, que funcionarios estadounidenses comentaban que muy probablemente el ataque podría tener lugar en Siria. Territorio sirio en el que existan intereses de Irán, eso sí. Pero territorio externo al territorio Yaní. Tiene papeletas y ya estas palabras son muy aclaratorias. Poco a poco nos van dando algunas pistas. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo. Y suscríbete al canal de Moda, a la magia de la bolsa, todas las tardes, geopolítica, en estado puro.